El llamado de IMDERBA para unirse a las escuelas de formación deportiva por la paz y la educación 2024 fue respondido con entusiasmo por las familias barranqueñas, resultando en la inscripción de 841 personas entre niños y jóvenes en las 26 disciplinas ofrecidas por el instituto. Los programas es una motivación muy espectacular que hace Barranca Bermeja, ya que son gratuitos, hay muchas familias que no tienen los recursos para inscribir a los niños en algún deporte. Las disciplinas con mayor participación fueron natación, fútbol, patinaje, tecondo y atletismo, destacando especialmente el programa de matronatación, que busca estimular tempranamente a los bebés y fortalecer los lazos familiares. Excelente la charla de inducción para apertura de estas nuevas oportunidades deportivas para nuestros chiquitos, ha sido excelente la información muy nutritiva y de gran provecho para que desde las primeras edades empiecen esta disciplina en el área deportiva y no excelente por parte de Inderma. Oswaldo Pájaro, coordinador del programa, expresó su satisfacción por el éxito de la jornada y aseguró que el instituto continuará trabajando para llevar la oferta deportiva a todos los rincones del distrito. Bueno, ahorita mismo estamos haciendo las inscripciones, vamos a clarificar en cada una de las disciplinas cuántos son los niños y tan pronto le estaremos iniciando el proceso de contratación de los diferentes instructores y estaremos avisándole a nuestra comunidad cuando inician las clases en cada uno de los deportes. Aquellos padres que no pudieron inscribir a sus hijos en esta ocasión pueden estar tranquilos, ya que se planifican nuevas oportunidades de inscripción con el objetivo de iniciar las clases en aproximadamente 20 días.